Hoy es un día donde los patriotas, la gente que quiere este país, tiene que estar contenta. Las pruebas que han salido, que implican directamente ya a Pedro Sánchez, harían caer a cualquier gobierno. Este gobierno tiene que caer. Este gobierno no puede estar un día más. En los audios que la UCO, los informes que ha hecho la UCO sobre Aldama y sobre los teléfonos que tenían pinchados, pues se ve a las claras, como por ejemplo Aldama. Aldama habla con Hidalgo. Hidalgo le pregunta que si ha hablado con K, con Coldo, y le dice que sí. Y le pregunta que si Coldo ha hablado con el número uno, refiriéndose al presidente del gobierno. Y le dice que sí, pero que lo ha escrito porque está esperando la respuesta para el tema del rescate. Ya decíamos nosotros que el rescate de Europa olía muy mal. Primero porque era una empresa que estaba quebrada. Una empresa quebrada generalmente no se rescata. Segundo porque tenía una relación abierta, el CEO de Globalia, pues con la señora del presidente del gobierno. Y tercero y más importante, que fue la primera empresa que recibió una cantidad de dinero inmensa. Además, trocedito para que pasaran los controles de Europa. Pero lo peor no es todo esto. Lo peor es que en estas cintas ya identifican al gran jefe. ¿Saben quién es el gran jefe? Sí, sí, el pichón de la Moncloa, el número uno. Sí, 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 sí. En esas cintas se identifica perfectamente ya el pichón de la Moncloa, el gran jefe. Porque el jefe a secas era Ábalos. Por cierto, un Ábalos que en breve va a ser imputado. Escandaloso. Lo que se dice ahí es escandaloso. Todo el gobierno metido como chancho en poza en la corrupción de las mascarillas. Y lo peor de todo, amigos, ya sabemos quién autorizó, quién autorizó a Désir Rodríguez a aterrizar en España. Le escribe Colo a Sánchez, que se va a reunir con Désir Rodríguez, que si le parece bien, dice todo bien, todo bien. O sea, una narcoterrorista que no puede entrar en espacio Schengen y este señor está cometiendo un delito a dar permiso al cometer un delito. Son muchísimas las cosas. Pero claro, la pregunta del millón. Ábalos la había dicho ya a Delsi, a Sánchez, que iba a estar también el señor Aldama. Por cierto, el contacto de toda la trama y el contacto de su mujer en el tema de Globalia. ¿Por qué estaba Aldama en ese aeropuerto? Porque Sánchez dio el visto bueno. ¿Cuáles eran los pactos de Aldama con Désir Rodríguez? Pues cientos de barras de oro que pasaran de un lado a otro. Y las maletas, pues hombre, todo huele. Cada día está más claro que esas maletas llevaban el presunto pago a Globalia. ¿La comisión de Aldama a quién se la llevaría? Pues tendría que repartir a partes. Porque para que Aldama hubiera cobrado esa comisión, para que las maletas podría haber asado. Y todo supuestamente, lógicamente, el número uno tuvo que dar permiso. Porque el jefe, que era Ábalos, ya lo daba por hecho. Pero es que, mascarillas, amigos, a tutiplés, ¿sabes lo que hacían con las mascarillas? O sea, no tenían todavía, no habían publicado el contrato en el boletín oficial del Estado. Y ya estaba adjudicado Aldama. Pero lo peor de todo no era eso. Aldama no tenía dinero para comprar las mascarillas. Y el Estado se lo adelantaba. Se lo adelantaba Aldama el dinero de forma fraudulenta para financiar las operaciones. Le decían a Ábalos, hay contratos. Hay empresas que dan mejores ofertas que la de Aldama. No, 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 a esta, a esta, a esta que es la mía, a esta que es la mía, que es de donde yo arranpro. Estos son bestias. Hay que ser una bestia sin sentimiento para aprovechar, amigos. Que en un Estado como el que estábamos, en un Estado donde se moría la gente, estos animales de bellota, y perdón, para los animales de bellota, se dedicaban a ramplar. Porque son una banda, si es que es la banda de Sánchez que la han cogido, le han cogido con el carrito de los helados. Lo de Begoña se queda en nada, ya ha salido, ya ha salido de su guarida, la hiena. Ya sabemos quién es la hiena que estaba detrás de todo, quién era el gran jefe, el número uno, ya lo sabemos. Y es que, amigos, lo de Pedro Sánchez puede ser el primer presidente de gobierno que acabe en un banquillo. Estos son cosas muy serias, mientras la televisión española lo tapa. No habla nada, no habla de que el director general de la Guardia Civil dio el chivatazo a Coldo de que estaban embistagados. No habla de que Coldo habló con un comandante de la Guardia Civil, por cierto, premiado por Marlaska, el comandante, claro. ¿Y dónde lo premió? En la embajada de Venezuela, que estaba en la trama. Si es que están todos metidos. Y luego, no hablaremos de más cosas. Pero, mientras tanto, amigos, atención, que la Audiencia Nacional ya prepara imputar al jefe, a Ábalos. Escuchen el siguiente vídeo. Nuevos pasos en el caso Coldo. El juez que instruye este caso ha pedido este jueves al presidente de la Audiencia Nacional que solicita a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que certifique si José Luis Ábalos goza en la actualidad de condición de diputado y, por tanto, se encuentra aforado ante el Tribunal Supremo. Esta petición llega el mismo día en el que el PP ha decidido llamar a la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Coldo, al ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, y al exconsejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo. El PP, que tiene mayoría absoluta, ha fijado para el próximo 24 de octubre la interrogatoria al ministro y para el 7 de noviembre el de Hidalgo, según han indicado fuentes parlamentarias. Estas novedades tienen lugar un día después de darse a conocer un informe de la UCO que sostiene que Coldo García, ex asesor del ministro José Luis Ábalos, reconoció que habría sido el que fuera director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, el que le dio el chivatazo de la investigación. Pues ahí lo tenemos, amigos. Es que toda la pandilla, si es que estaba claro, ¿cómo va a entrar aquí Delsi Rodríguez si no es porque lo autoriza el presidente del gobierno? Si es que está claro. ¿Se acuerdan de Luis S. Fuerte, la que liaron los socialistas con Rajoy, Luis S. Fuerte y Luis S. Fuerte, lo repitieron mil veces por decir Luis S. Fuerte? Pues ahora podemos repetir lo mismo. Sánchez, ¿cómo van las cosas? Bien. Que es lo que le respondió a Coldo respecto a cuando le dijo que iba a venir Delsi Rodríguez aquí, que se iba a reunir con ella. ¿Eh, Sánchez, cómo van las cosas? Bien. Bien, bien. Requete, bien. Pero mientras tanto, Muñoz, la diputada Muñoz del Partido Popular, ha pedido atención al Partido Socialista, lógicamente, que dé explicaciones. ¿Por qué, amigos? Esto es lo que van a hacer al estilo Pilar Alegría. Van a decir todo que es un bulo, una falsa, o si ya cuando estén en la cárcel van a decir no, no estamos en la cárcel, estamos de vacaciones. Así es el Partido Socialista. Vamos a escuchar a Sten Muñoz. En el día de ayer y a lo largo de esta noche y en lo que llevamos de día, estamos conociendo muchas otras informaciones. Estamos comenzando a conocer ese volcado. Comenzamos a conocer el volcado de los móviles en la trama que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez. Concretamente, el epicentro es el Ministerio de Transportes. Y a lo largo del día de ayer y de hoy hemos conocido que esta trama, su epicentro, realmente está en Ferraz. Hemos visto esta semana, ayer y hoy, por qué Marlaska cesó hace unos pocos semanas al director de la Guardia Civil. Y ahora sabemos que es porque era el que chivaba a la trama que estaban siendo investigados. Es decir, el Gobierno sabía y ha tapado que el director de la Guardia Civil estaba filtrando y chivando a la trama, como siempre el Ministerio del Interior. No es casualidad que sea el Ministerio de los chivatazos. Esta semana también hemos conocido que guardias civiles hablaban de Aldama y comunicaban. La UCO nos dijo que nos tranquilizásemos. Hoy los españoles han escuchado a guardias civiles diciendo que antiterrorismo blindaba los móviles de la trama para sus corruptelas. Pues ahí lo tenemos, amigos, la verdad, que luego hablaremos todo el programa prácticamente de esto, porque es muy grave. Pero atención, 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 atención. La señora Monasterio se va de la política y se va muy enfadada con el señor Abascal. Ayer la cesaron como responsable del partido en Madrid y había voces que incluso decían que se iba a ir del grupo, se iba a ir al grupo mixto, pero al final ella se va directamente. Algunos medios de comunicación dicen que Abascal acaba con ella por los fliteos de su marido con Alviso Pérez. Todo eso puede ser. Pero lo cierto es que una de las principales damas del Partido Verde a abandonan. Vean lo que ha dicho. El secretario general de Vox, a instancia de su presidente, Santiago Abascal, me ha comunicado que voy a ser destituida como presidente de Madrid. Ya lo sabrán. Bueno, igual yo era la directora del grupo jurídico del Congreso y no me había enterado, ¿verdad? El de Vox Madrid era el único comité ejecutivo provincial que quedaba en España votado y elegido por todos sus afiliados. Los habían votado todos los afiliados. Y que, por cierto, estos afiliados componen el grupo más numeroso de todo Vox. El secretario general y el presidente tienen, en efecto, la potestad de nombrar a dedo al siguiente comité ejecutivo de Vox Madrid, cuya renovación toca en el mes de noviembre, gracias a las sucesivas enmiendas que se han hecho y se han venido presentando de nuestros estatutos. Y que ya dejan en el olvido esa democracia interna de los partidos que al principio habíamos venido todos a defender. A la vista de que hoy no soy la persona de confianza del secretario general ni tampoco del presidente, me parece lógico y me parece honesto también entregar mi acta de diputada, cosa que les anuncio formalizaré ahora mismo en el registro. La política, para mí, ha sido siempre un acto de servicio a España y a los españoles, que he afrontado como un sacrificio de mi comodidad personal, de horas con mis niños, de tiempo con mi familia, de renuncia a mi trabajo, para intentar aportar algo a la sociedad y no como un puestecito del que vivir eternamente. Por lo tanto, retorno ahora a mi actividad. Pues amigos, ahí tenemos a Rocío de Monasterio despediéndose de la política. ¿Montará otro partido su marido? Pues mucha gente habla que sí. De momento, las informaciones que nos llegan es que no quieren montar otro partido político. Pero ojo, que se está cayendo gente muy importante de vos y bueno, y ahí está, ahí está.